Hoy vimos el segundo capítulo del desafío The Boss en el cual se enfrentaron dos pruebas, pero aquí vamos a hablar de chisme, de lo que está pasando con la convivencia de los participantes. En esta oportunidad el equipo ganador de la primera prueba fue el equipo Beta y tenían la responsabilidad de poner dos chalecos. Escogieron a Beba del equipo de Alpha y también escogieron a Joyfer del equipo de Gamma. Vimos como la chica de Alpha, Beba, recibió el chaleco con una muy mala actitud, pues una de las niñas de Beta fue a llevárselo y esta le fue diciendo Ay, pero deja esa cara, gracias, me encanta tu actitud, con mucho sarcasmo y empezó a discutir con ella. Obviamente esto no le gustó a muchas personas en redes sociales que ya a esta niña desde el primer capítulo la vieron que se desmayó, trató mal a sus compañeros del equipo Omega y ahorita que está en Alpha sigue con la misma actitud. Luego Andrea Serna le preguntó por esto que había pasado y esta Simpson Nitron delante de todos los equipos empezó a contar que esta chica había llevado este chaleco de manera humillativa dejándola mal, mientras que la chica de Beta trató de explicarle que no, que cuando ya llegó desde el principio Beba ya estaba predispuesta y fue quien la atacó. Realmente pues todos estamos viendo y en redes sociales la actitud de Beba parece que va a empezar a chocar con varios participantes dentro del desafío. ¿Qué opinan ustedes?